¡Buenos días! Hoy vamos a Disneyland París y son las 9 de la mañana, llegaremos allí como a las 10 de los 4. Hemos comprado al final la entrada a los dos parques, a Disney de toda la vida y a Disney Studio. Y vamos a empezar con el estudio porque es más corto de ver y más rápido y bueno, pues lo veremos primero y después ya estaremos todo el día en el otro. Mi pelo está guay. ¿Quieres un globo de Fros? Mira todo, ¿eh? ¡Qué pasada! ¿No? ¡Es enorme! Es como una calle rollo Hollywood de película. Vamos a entrar en tendecitas, aquí hay para comer y todo. No sé por qué, pero siempre me han dicho que con el pelo así me parezco a él. A ver... ¿A qué no? World Disney con Mickey Mouse. Art of Disney Animation. Mira que guay. Ahí está Wendy, Peter Pan, mi campanilla. Vamos a entrar. Así es como grababan antes. La cámara está arriba y ahí hay como diferentes planos de cristal y se movían. Mirad la de Úrsulas que había. Mirad esta que parece que esté borracha. Mirad bestia, ¿cómo era? Bueno, y esto que parece un demonio. Aquí es que... ¿Pero te va a parlo o no? Sí, pero... ¿Qué se ve, qué se ve? Es que ya, no sé, pero no sé qué venir. Tiene igual. Hay que gritar a estos monstruos que sea. ¿Ha llegado? ¿Ha llegado? He gritado lo suficiente ahí. Vamos a montarnos a la montaña rusa de Aerosmith. Aquí la gente grita mucho ya. Madre mía. Hace mucho tiempo que no me monto algo. ¡Qué ganas! Ojalá se pudiera grabar, pero me ha dicho Frank que no se puede grabar. Y esas son nuestras caras de felicidad durante la atracción. Menos mal que no he grabado porque si no la cámara se me hubiese ido por los aires. La salida es increíble. Va súper recto y a una velocidad... ¡Wow! Muy guay, muy guay. Ya hemos salido del parque de estudios y nada, ahora vamos a ir al Disney clásico. Ya hemos comido. Por cierto, me he comprado esto. Tienen que comprármelo sí o sí. Hace muchos años que no vengo, desde que tenía ocho años o nueve. Está sonando la música de AB, que es mi favorita. Mi banda sonora favorita. Hay un show de Mary Poppins. Ahora mismo estamos en el castillo de la Villa Durmiente y tengo que decir que me acabo de acordar que hace años hicimos un casting para bailarines de Disneyland París. Llegué hasta la final del casting y me querían coger como Príncipe Felipe. Y no me cogieron al final porque no sabía hablar ni francés ni inglés. Ahora vamos al laberinto de Alicia, el país de las maravillas. Y aquí tenéis a todos los niños que de grande estaban en el colegio y estaban aquí tocándose los huevos en el parque de atrás. Ya ves. Vamos al castillo de la Reina de Corazones. Uno de los personajes Disney que más me gusta. Dios, esto sí que es un laberinto de verdad. Hay momentos en los que te quedas sin salida. Vamos a montarnos en la atracción de las muñecas. Acabamos de ver a una princesa Disney, Ariel. Pero un poco transformada porque era Rihanna. Rihanna en... Era Rihanna en el videoclip de... Ram, pa, pa, pam. Ram, pa, pa, pa. Totalmente. ¿En ese está pelirroja ella? Sí. Ahí, ahí, ahí. Guau, mi madre que me encanta esta atracción. ¡Qué guay! Estamos en la última fila del barquito para que se vean todas las cabecitas de adelante. ¿Eh? ¡Felicid! ¡Farís! ¡Ole, ole! España, flamenco. Vale, Leslie. Pues me acabo de comprar una bolsa de aire. Esto que te cuesta allí en España un euro y algo. Vale cuatro euros. ¿Y quieres ver por qué se llama bolsa de aire, no? Yo también. No he cogido ni una. Voy a hacerlo. Estamos venerando golpes de chocolate y va a empezar la cabagata ahora. ¡Qué guapa eres, hija! ¡Qué indignación! Ahí hay una chica dando vueltas con un casco en la cabeza que es más guapa que todas las princesas juntas. ¡Qué guapa las dos que hacen ahí! Muy fuerte aquí en la envidia como es. Dos chicas que pueden estar de princesa. Por ahí están. Indignación máxima, ¿vale? Lo que más ilusión me hacía era subir al Space Mountain porque cuando viene con ocho años no me podía montar. Y está cerrado porque les da la gana. Y soy tan gafe que vengo justo cuando no está. Estamos en la cabaña de Robinson. La cama de Robinson. Esto merece un Briggs. Estamos en la atracción de Peter Pan. Íbamos a subir a los Piratas del Caribe pero está cerrado por un momento. Aquí el carrusel está cerrado también como puedes ver y puedes grabar. Y también la zona de Aladín está cerrada. Y el Space Mountain, repito, está cerrado y yo estoy muy cabreado. Y está abierta la de Aladín. Al-Ladín. ¿Cómo sería Maléfica con Flequillo Rubio? Acabamos de montarnos en el tren de la mina y ahora sí que acaba nuestro día. Seguramente grabaré con mi móvil lo de los Juegos Artificiales de por la noche porque la cámara se me apaga ya. ¡Muy bien, a partir de los Juegos Artificiales! ¡Ay, apóstoles! ¡Oh! Yo soy Saintement. ¡Zona! ¡Oh! Nos vamos ya para casa, el final ha sido lo mejor de todo, vamos, el castillo este ha sido increíble, 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 o sea, lo mejor, sin palabras, si ven y se dice que hay que quedaros hasta el final, si o si, esto es precioso.